Denuncias La calle es viejísima Mire la gente como pide agua Porque no hay Porque la calle está mala Pues totalmente Y vienen las lluvias Hay inundaciones Y hay basura Y hay tragantes Entonces se lo pido encarecidamente Al señor Don Tito Afura Que por favor nos mande a reparar la calle Pues esta vecina Le pide a Don Tito Afura Que por favor Le resuelva la petición de esta calle Ya que ya días la vienen solicitando Y tal parece que no se oye padre Que es lamentable Pero si le hace la aclaración Que muy pronto van a llegar algunos políticos A solicitar el voto Pero ya van a obtener una respuesta Pero que trámite se ha hecho Para solicitar este proyecto Escuchemos lo que nos dice este dirigente Hemos hecho trámites en todo La verdad los han dicho que INVET Y ahorita INVET fuimos Y dicen que no tienen presupuesto Entonces la verdad que estamos esperando Estamos esperando Nada pues prácticamente Pues porque Sin haber presupuesto Que nada Estamos en nada Bueno la verdad Lo que podemos hacer nosotros Más que todo Es tomarlos la calle Hacer protestas Y todo eso Ir allá Ir a la alcaldía Ir a ver Pero la verdad que siempre Quedamos en nada Porque nadie los atiende ¿Me entiende? Entonces nosotros estamos ya Que ya no tenemos que hacer Demasiada polvarera Esta calle es una calle transitable Aquí son por lo menos Dos mil, tres mil carros Que pasan diario Dice Don Joaquín Herrera Que solo Baja el andado Que se está haciendo Lo posible Para que la gente No haga tomas Y que no quemen llantas Pero que va a ser imposible Poder contener Alguna acción Porque los vecinos Ya están anardecidos Y quieren una respuesta Muy pronto Esperemos que esta pavimentación La haga Si solo son tres kilómetros Y la calle es muy importante Porque aquí sirve para Descongestionar muchas vías Cuando se va Hacia carretera del norte Escuela Centro Básico Daniel Casco De la Colonia Buenas Nuevas Aquí estuvo a punto De ocurrir Una gran tragedia Porque se derrumbaron Las paredes de dos aulas Escuchemos al profesor Carlos Ardón Quien vivió Este terrible momento El edificio tiene mucho tiempo De que no ha recibido mantenimiento Y se ha venido deteriorando Y esta parte de aquí Como usted puede ver Poco a poco Se iba abriendo Hasta que colapsó El edificio Tenemos dos aulas Que están en En total abandono No las podemos utilizar Para nuestras clases Incluso cuando se cayó El edificio Casi ocurre una tragedia Y ya tenemos Mucho tiempo De estar solicitando ayuda Tanto a la empresa privada Como al Como al estado Al gobierno Y no hemos recibido Ninguna respuesta positiva Si inmediatamente Que ocurrió El problema Enviamos imágenes A diferentes organizaciones Aquí también El patronato de la colonia Está bien organizado Y ellos nos Nos comunicaron De que había un proyecto De reparación De todo el edificio Pero hasta el día de hoy Seguimos esperando Dice el profesor Que se vivieron Tiempos de sus obras Todos los maestros Y los niños Porque al parecer Aquí hay una Falla geológica O sea Las paredes se han rajado Llamaron a un albañil Para que viniera a rezanar Los rajados Y más bien Las paredes se derrumbaron Y en una aula Hasta el techo Se cayó Pero lo más lamentable Que hace un año Que ocurrió esto Y nadie Se hace presente Para ayudar A resolver este problema Imaginen Si aquí ocurre Un terremoto Aquí Nos morimos todos En cámara De Alejandro Irías Yo soy Gustavo Ramos Denuncias